En un vuelo directo en Aerolíneas Abra Cadabra para Limón, ¿qué tal? ¿Algún limonense aquí? A ver... ¿Vos sos limonense? ¿Qué más? ¿Qué más de Limón? ¿La macha de Limonense? Ah, pero el macha... El macha de mentira, sí. ¡Uy! Qué lindo, Limón, un lugar tan especial. En donde pensamos en aquella época cuando estábamos los cuatro juntos porque Abra Cadabra empezó de cuatro para el que no sabía, ¿no? Después se hizo de dos con El Flaco. Pero cuando todavía estábamos cuatro compusimos esta canción pensando en devolverle a Costa Rica un poquitito de lo mucho de lo mucho que nos dio. Así que elegimos el Puerto de Limón para esta canción. Sentado junto al mar me empiezo a preguntar ¿Por qué será que hoy te vuelvo a recordar? Mezclando arena y sal mi voz, tu piel y aquella tarde que me despierta. Mezclando arena y sal mi voz, tu piel Si un nuevo sol busqué si todo lo dejé tratando de alcanzar algo que nunca fue será por eso que hoy te vuelvo a recordar Sentada junto al mar, ay Puerto Limo, a ver, Puerto Limo, Puerto Limo, oh, 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 oh Pues nunca pude hallar lo que ayer perdí ¡No digo nada! Puerto Limo, ahora si ¡Puerto Limo, oh, 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 oh Tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que ayer pedí. Si un nuevo sol busqué, si todo lo dejé, tratando de alcanzar algo que nunca fue, será por eso que hoy te vuelvo a recordar, sentada junto al mar, allá en Puerto Limón. Puerto Limón, Puerto Limón. Tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que ayer pedí. ¡Fuerza! ¡Una más! Puerto Limón, Puerto Limón, tal vez yo vuelva a ti. Pues nunca pude hallar lo que ayer pedí. Puerto Limón, Puerto Limón. Puerto Limón, Puerto Limón, tal vez yo vuelvo a recordar. ¡Fuerza! 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 Ropa interior también, pues, eh. Voy contigo al puerto que te quiero despedir. Prometo no llorar. Es tan solo un año, un paseo nada más. Y luego volverás. Preparé los pañuelos. Volverás. Corro por el muelle, quiero verte un poco más. Y llego hasta el final. El pañuelo en alto, la mirada más allá. Todos los pañuelos. Mi nueva soledad. ¡Arriba! Tu soledad. ¡A ver! ¡A ver! Chao, cariño, chao. Solo pido que el mar me devuelva otra vez, porque aquí ya estaré para verte llegar. Yo todos los días voy al muelle para ver si es cierto que no está. El pañuelo en alto. El pañuelo en alto, saludándonos y a quién. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Solo pido que el mar te devuelva otra vez. Porque aquí ya estaré. Porque aquí ya estaré para verte llegar. ¡A ver! 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 Gracias.